Música Con el propósito de fortalecer la solidaridad en los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores como un elemento clave para la sensibilización del proceso de envejecimiento, se llevó a cabo en el corregimiento de Mocondino el tercer encuentro intergeneracional generaciones y tradiciones a través del intercambio de conocimientos y experiencias entre estas generaciones. Queremos sensibilizar desde la niñez, la juventud y la adultez para que cuando lleguemos a ser adulto mayor compartamos con ellos, los ayudemos, los respetamos, los valoremos, los escuchemos, que es lo que más necesitan estos. A mí me parece muy maravilloso que Bienestar Social se preocupe siquiera por darnos estas charlas y estas actividades, digamos, para recordar los tiempos de antes. El programa de Envejecimiento Sano y con Bienestar continuará con estas actividades para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal que busca promover una cultura de respeto por los derechos de los adultos mayores. Música Música